¡La batería se acabó! ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡No puedo esperar! ¡Corre! ¡Corre, Marty! ¡Corre! ¡Qué diablos! ¡Adiós, Marty! ¡Barty! ¡Barty! ¡No! ¡Ya que lo lograría! ¡Súbanme! ¡Nos volverás a despedir, Marty! ¡Vamos! ¡No puedo irte, amigo! ¡Voy a matarlos! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien! ¡Lo siento! ¡Súbanme, idiota! ¡No lo suban! ¡Ja, ja, ja!